Hola Flamingas y Flamingos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Flamingo Sex. Soy Bárbara Saavedra, nutrióloga del staff y en el día de hoy vamos a hablar sobre renovación fitness. Consejos para ser constante. Antes de comenzar te voy a hablar sobre cómo ser constante en este estilo de vida saludable o estilo de vida fitness. Es muy importante que tengas claridad en tus metas y en tus objetivos. Todo eso que quieras lograr tenés que proponértelo, tenés que tener voluntad y ganas de querer hacerlo y también saber que implica un sacrificio y una disciplina poder lograrlo. Haciendo una alimentación que sea a base de frutas, de verduras, de cereales integrales y de legumbres pero en una cantidad baja, moderada, de manera diaria. Que consumas proteínas magras, todo lo que son lácteos, yogur, queso, leche, siempre descremados, desnatados o light, 0% grasa. Tené en cuenta también en cuanto a las carnes, vaca, cerdo, tocino, pollo, pescado, que sean todos cortes magros, bajos en grasa. Por eso siempre cuando decimos proteínas, proteínas magras y completas. En cuanto al huevo, tratar de no consumir huevos enteros todos los días. Tratar de ir alternando la frecuencia, algún día huevo entero o otras veces solamente las claras. La clara de huevo es la proteína más magra que existe y es donde no está la grasa, justamente donde no está el colesterol porque el colesterol está siempre en la yema. También te recomiendo que de manera diaria consumas todo lo que son aceites naturales, provenientes de origen vegetal. Aceite de oliva, de palma, de canola, de girasol, de maíz para condimentar los vegetales. Una vez que estén ya servidos en el plato y también te recomiendo que consumas frutos secos y semillas. También por supuesto en una cantidad moderada diaria. Como consejo número dos, te recomiendo que tengas una hidratación óptima, correcta. Que consumas entre dos y tres litros de agua por día. El agua ayuda mucho a eliminar todo lo que son los residuos metabólicos, a reciclar las grasas y a ponderar la hidratación del cuerpo. Que es fundamental para mantener la vitalidad y la vida. Como consejo número tres, te recomiendo que evites el consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas. Evita consumir alcohol en tu dieta diaria. Como consejo número cuatro, te recomiendo que evites el cigarrillo. Evita fumar, evita el consumo de tabaco. Consejo número cinco, realiza con regularidad actividad física. Es importante que realices una actividad física, un deporte que te guste, que te dé placer y que lo hagas de manera diaria en lo posible. Se recomienda siempre arrancar esta actividad haciéndola entre dos y tres veces por semana. Aproximadamente entre 45 minutos, 40 minutos. Hasta poder llegar a la hora de tiempo, por clase, por sesión. Y que puedas después incorporarlo y hacerlo de manera diaria. Es decir, de dos a tres veces por semana. En principio, después lograr cinco veces por semana. O directamente de lunes a lunes. ¿Sí? Las siete días de la semana. Podés hacerlo cinco veces a la semana para hacerlo de lunes a viernes. Una hora por día, que es lo ideal. Como mínimo, si querés hacer más, después podés ir incrementando a medida que también vayas aumentando la tolerancia a esta actividad física. ¿Sí? A este deporte que hayas elegido. Tiene que ser una actividad que te guste, que te dé placer hacerla. Podés hacerla en tu casa. Podés hacerla al aire libre. Podés hacer bici, fija o de paseo. Podés ser caminata. ¿Sí? O la caminadora eléctrica. Puede ser alguna clase de gimnasia. Puede ser natación. O el deporte que te guste. Como consejo número seis. Fundamental y sobre todo, no menos importante que los otros consejos, es cree en vos mismo. O vos misma. Es muy importante tener autoconfianza. ¿Sí? Y saber que vas a poder lograr todas las metas y los objetivos que te propongas. ¿Sí? Proponete metas posiblemente alcanzables. ¿Sí? Objetivos alcanzables. ¿Sí? Metas a corto plazo y objetivos a largo plazo. Porque a medida que vayas cumpliendo esas metas que te fuiste proponiendo. ¿Sí? También se van a ir logrando tus objetivos. Con esto quiero decir que uno no puede proponerse, por ejemplo, bajar cinco kilos en una semana. Pero por una cuestión de que no es una meta alcanzable. Y no es una meta alcanzable porque si bien hay gente que puede llegar a bajar en una semana esos cinco kilos. Esos cinco kilos no son representativos porque van a ser pérdida de agua y incluso pueden ser pérdida de masa muscular. Si esta persona hace ayunos. ¿Sí? Porque justamente ahí lo que se sacrifica mucho es la estructura muscular. Entonces, como digo, ¿no se pueden bajar cinco kilos en una semana? ¿Por qué? Porque se va a perder más agua y masa muscular que otra cosa. ¿Sí? No va a haber pérdida de grasa. Y no va a haber aumento de masa muscular. No va a haber cambio de composición corporal de manera beneficioso. ¿Sí? Esto de aumentar masa magra y bajar masa grasa. No. Va a haber pérdida de agua. ¿Sí? Pero en esa pérdida de agua es justamente que ese peso se vuelve a recuperar y genera este efecto rebote. Entonces, eso no es un objetivo ni una meta alcanzable. ¿Sí? Una meta alcanzable va a ser bajar esos cinco kilos en un mes, mes y medio o en el tiempo que puedas lograrlo. ¿Sí? Obviamente que es importante ponerse un plazo de tiempo para poder cumplir con esa meta. Pero sí es muy importante que esa meta sea una meta que se pueda alcanzar. ¿Sí? Que no sea una autopía y que no sea un imposible de poder lograr. Y como el realismo es algo que hay que contemplar y considerar en todo este proceso de cambio, también es importante tener en cuenta que si sos una persona que sufre ansiedad, ¿Sí? Que sufre nerviosismo, que le cuesta mucho tener autocontrol y gestión de sus emociones, también respectivo a la comida, inclusive, es muy importante que aparte sumes una actividad que te ayude como a bajar tu desacarga emocional, ¿sí? A disminuir ese estrés y a poder tener autocontrol de tus emociones. ¿Cómo lo vas a hacer? Practicando yoga, mindfulness, podés inclusive acudir a alguna sesión de reiki si es que te hace bien y te gusta, ¿sí? O podés practicar algún otro deporte relacionado con la meditación. Incluso la meditación siempre ayuda mucho a disminuir todas las cargas de estrés. Si ves que no podés tener control de tus emociones, que no podés autogestionarlas, te recomiendo que arranques terapia psicológica, ¿sí? Psicólogo o terapeuta. Es muy importante para poder estar en eje y poder hacer todo el proceso de cambio que quieras realizar. Si te gustó este video, dale like y suscríbete en nuestro canal de YouTube. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Te espero a que me dejes tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!